There's no place I'd rather be Que rollo y papis como estan? Se escriben continuamos con los logros de exo zombies Esta vez vamos a hacer KO El logro que nos dice que tenemos que matar A 20 zombies con el golajad Y bueno basicamente este logro La verdad es que es muy facil Sin embargo digamos que la primera vez Que lo intenté failie Porque yo quise esperar Hasta que los zombies se reunieran y en eso agarrar El golajad, sin embargo Aqui va la recomendacion para hacer este logro Primero que nada apenas tengan el golajad En la ronda mas baja, como esta de moda El golajad pues se los van a dar en la ronda baja Entonces apenas tengan su primer golajad Utilicenlo de acuerdo Que hacen? Cuando empiece la ronda En ese momento se empiezan a subir al golajad Para que cuando ya esten Llegando los zombies, los zombies no esten Juntos a ustedes y el golajad No se destruya, es por esto que les digo Que failie la primera vez porque quise esperar Me subia mi primer golajad Que era por primera vez y lo que paso Acá es que eran tantos zombies Que me destruyeron el golajad Entre todos, de acuerdo? Entonces para hacer este logro Los recomiendo, haganlo apenas Tengan su golajad, esperen a que haga Cambio de ronda y en ese momento empiecen a golpear A los 20 zombies, es muy facil Chavos, asi que espero que no tengan ninguna duda Con este logro, si quieren algún logro En especifico recuerden dejármelo en los comentarios Porque vamos a cubrir todos los logros Del nuevo mapa, dicen Mientras tanto yo me inspiro Y bien, hasta luego Bye ¡Suscríbete al canal!